Hola, muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en las ciudades de 27 grados centígrados, como vaneció, ya es martes 17 de agosto del 2021, ya hay bastante información hoy en Red 12, los hechos a detalle. El día de ayer, pues el día de ayer los nigropetenses prácticamente abarrotaron para ponerse la vacuna contra el COVID-19, todos los rezagados en su primera dosis, o sea los que no habían recibido ni siquiera la primera, fueron a vacunarse, fueron más de 1300 personas, fueron más, se rebasó la cantidad que se tenía planeada. Eso es lo grave del problema, es que hay mucha gente que no se ha vacunado por primera vez, es la realidad. Abrieron una segunda fecha, ya le diré de qué se trata el tema. Ayer el gobernador del estado, ante el tema del COVID y el incremento de casos en Coahuila, afirmó que habrá grito de independencia, sí, pero sin gente. Nada de bailables, nada de grupos, solamente las autoridades castrenses y el gobernador, en una transmisión a nivel estatal, por parte de los medios de comunicación, por supuesto nosotros incluidos, le llevaremos hasta la comodidad de su hogar el grito de independencia y nada más. Cero grupos, cero fiesta, cero vendimia. Grito y se acabó. Ya le tendré la información con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿Sabe usted por qué la gente no se ha querido vacunar? Ayer hicimos un sondeo, ahí en el termo, y la gente no se quiere vacunar por tres cosas. Le diré de cuáles se trata. ¿Usted sigue teniendo problemas para la certificación de vacunación COVID-19? Le voy a mostrar dos videos. El primero, cómo se hacen las cosas. Y el segundo, cómo resolver esa situación en donde le dice sus datos no son correctos, o la CURP no es la correcta, o los datos que usted ha proporcionado no son oficiales, etc. Cualquier cosa que le salga, le voy a mostrar un video de cómo podemos contrarrestarlo y adquirir el certificado COVID-19. Hoy aquí en el foro tendré a las campeonas del béisbol nacional aquí en Piedras Negras. Hoy es el día del médico veterinario sotecnista. Así que felicitamos a todos los veterinarios. Y hoy tendré en el foro a Héctor Gerardo Chapa, que es veterinario, para platicar con él de las cosas de las mascotas. De esto y mucho más hoy, en Red 12, en Los Hechos a Detalle. No se me vaya, hay una historia de una joven que lamentablemente no aparece. Y al parecer, el ex maestro que vivía en la casa que rentaba, se la llevó. Tendremos la historia en Red 12, en Los Hechos a Detalle. Hoy nosotros en martes, así comenzamos. Solo en Pemex se encuentra la gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Siete de la mañana ya con cuatro minutos, temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 28 grados centígrados. Vamos al pronóstico del tiempo, ya es martes, estamos en la segunda quincena del mes de agosto. Una máxima de 34 y una mínima de 24, prácticamente igual que ayer. La temperatura 34 como máxima, mínima en 24. Miércoles, jueves y viernes, ¿cómo se encuentra el pronóstico para estos días? Mañana 34, el jueves 35, el viernes 35, el sábado 34 y el domingo 35. Por la mínima con 24 grados, o sea, por la noche 24 grados. Estará, te digo, igual que anoche la temperatura, así que no habrá mucho cambio. Las lluvias que estaban pronosticadas ya bailaron, ya se fueron, entonces cero lluvias y sí, mucho sol. Ese es el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Siete de la mañana con cinco minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados sentidos. Bienvenidos a Red 12, los hechos a detalle. Le mando un saludo a la señora Zoyla Díaz, que nos está viendo aquí en Red 12, los hechos a detalle. Gracias señora por vernos y como usted mucha gente nos puede escribir a través del 878-1-22-22-22. Ese es nuestro centro de mensajes. Escríbanos, ahí lo tiene usted en pantalla, 878-1-22-22-22. También tenemos una página en el Facebook, Programas en Vivo, a través de este link. Programas Super Channel 12. Programas Super Channel 12, ahí tenemos el en vivo para que usted nos siga en cualquier parte del mundo. Vamos a la portada de Periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo y esta es la portada del día de hoy. Portada que vamos a leer juntos, sí, leamos. Ahí está, ¿eh? Huye estudiante con un ex profesor de Eagle Pass, es alumna de la high school. Desde el sábado la reportaron sus padres, quienes señalan que se la llevó con engaños. Y es que le doy un breve resumen. Este señor se llama Daniel Soto. Daniel Soto rentaba un cuarto de la familia de la menor. Allá atrás en el patio había un cuartito, rentaba ese cuarto el maestro. Entonces tenía una convivencia diaria con la familia y con esta joven. Este señor Soto fue corrido de su casa por su esposa y fue y buscó a esta familia. Le rentaron el cuartito y entonces pues dormía prácticamente en la misma casa. Veía todos los días a la muchacha y los padres dicen que con trucos, con engaños, se la llevó. El sábado ya no aparecieron los dos y empezó la búsqueda. Daniel Soto y ella es la menor que no aparece. Ella tiene 17. El señor tiene 58. Pero bueno, someterán a traquetomía al charro de Huentitán. Sí, hombre, a Vicente Fernández que seguirá delicadón de salud. Grito de independencia en Coahuila será virtual. Ya le decía yo, lo vamos a transmitir a través de Super Channel 12. No habrá gente, solamente el protocolo y tantán. Punto final. Provocan rezagados caos por la vacuna. Bueno, ¿cuánta gente? Dos mil novecientos cincuenta y ocho dosis aplicadas en Piedras Negras. Se quedaron pendientes dos mil cuatrocientos veintiún hidropetenses. Andan ahí caminando sin vacunarse. Esos son los que están contados. Imagínense los que no están contados, los que no se fueron a registrar. Muere atropellado frente a la Coca-Cola. Anoche un indigente lamentablemente murió atropellado a la altura del corredor de un sed de Nava. Sancionarán cinco avales por violar protocolos. Si no ponen cartas en el asunto, pues van a ser sancionados. De esto y mucho más en edición veinte mil doscientos veinticinco de nuestro periódico Zócalo. Momento de conocer qué pasó un día como hoy las efemérides. El maestro Tochover con todos los detalles. ¿Qué tal, amables televidentes? Un gusto saludarles. Hoy, hoy es 17 de agosto. En la historia de Piedras Negras, tenemos fechas para usted a partir de 1912. ¿Qué pasó en ese año? Se publica en el periódico oficial del Estado la derogación del decreto expedido por el Congreso del Estado el 3 de mayo de 1912, que daba a Piedras Negras los terrenos denominados Santo Domingo, regresándolos al municipio de Nava, por la protesta que promovieron algunos vecinos de aquella villa. En Coahuila, en 1864, entran por primera vez las tropas francesas de invasión a Saltillo. En el ámbito nacional, en 1740, toma posesión como el 39º Virrey de la Nueva España, don Pedro de Castro y Figueroa, duqués de la Conquista y marqués de García Real. En 1787, toma posesión como el 51º Virrey de la Nueva España, don Manuel Antonio Flores. En 1822, el general Juan N. Álvarez, toma la plaza de Acapulco a los realistas y como premio, es nombrado comandante general del puerto. En 1833, don Valentín Gómez Farías decreta la secularización de los bienes de las misiones de California dentro de la política de separar la Iglesia del Estado. En 1833, nace en la Ciudad de México Joaquín Eguía Lys, quien fue un prestigiado jurista y el primer rector de la Universidad Nacional de México. En 1848, el Congreso de Yucatán decide que este Estado siga perteneciendo a la República Mexicana, por lo que se aprueba el decreto que sobre el particular expide el gobernador Miguel Barbachano. En 1863, se embarca en Veracruz, hacia Europa, la Comisión de Conservadores Mexicanos que ofrecerán la Corona de México a Maximiliano en Miramar. En 1867, nace en Fresnillo, Zacatecas, Genaro García, quien se distinguió como abogado, escritor, historiógrafo, profesor y político. En 1917, el general Emiliano Zapata pide a la profesora y revolucionaria Dolores Jiménez y Muro que convenza al general Álvaro Obregón para lograr la verdadera unificación de los revolucionarios del país. En México, el 17 de agosto, es el Día del Médico Veterinario Zootecnista. Para recordar, la creación de la primera escuela veterinaria en América, agregada a la Escuela de Agricultura en el Colegio Nacional de San Gregorio, creado por Antonio López de Santa Ana, por decreto firmado el 17 de agosto de 1853. Para Red 12, Otto Ochober. Bueno, pues ahí está. Felicidades a los veterinarios. Hoy en su día, hoy estará con nosotros el médico veterinario zootecnista Héctor Chapa. Héctor Genaro Chapa estará con nosotros para platicar sobre los cuidados de las mascotas, felicitarlo y hablar precisamente de estos tiempos de los calorones. Héctor Sergio, buen día. ¿Y por qué no dicen los encargados de las vacunas que se agotaron las vacunas por los foráneos? No, fíjese que no. No se vacunaron a los foráneos. Se vacunaron solamente a los residentes de Piedras Negras. Con identificación, por eso se pidió la del INE, y no hubo vacuna para los foráneos, ni para los que trabajaban aquí, pero que no tienen residencia aquí. A eso no se vacunó. Y le tengo la información un poco más adelante. Excelente día, Héctor Sergio. Ya descargué el certificado de mi vacunación, pero no vienen los datos de la primera vacuna. No pude agregarlo con éxito. Le tengo un video de eso, así que no se me vaya. Le tengo un video. Hola, buenos días, Lick. Dice otra persona, ¿Usted cree el vecino en sus artículos legalizados compró dos trocas en 2017? Es una buena inversión. Y nos manda unas camionetas con otras placas, ¿verdad? De eso hablamos un poco más adelante, porque a las 7.13, pero hablando de camionetas, de carros, de camiones, de taxis y lo demás, ya abrió sus puertas nuestros amigos de servicio Rotonda. Acuña, sí, gasolinera Servicio Rotonda Acuña, con más de 60 años al servicio de la gente de Piedras Negras, agradeciendo su preferencia a la familia González Rentería. Ahora, para su servicio, nos ponemos a sus órdenes con esta nueva gasolinera, que es Servicio Rotonda Acuña, esperando seguir conservando su preferencia. Ahí vemos precisamente el Servicio Rotonda Acuña, Avenida Eje Vial, Román Cepeda, 1808, en la colonia Ejido Piedras Negras. Y ahí están los chavos listos, prestos para atenderle como usted se merece, en esta gasolinera que ya está en funciones, la gasolinera de la familia González Rentería. Es la gasolinera Servicio Rotonda Acuña. Vaya y compruebe, vaya y compruebe. 7.14, hacemos una pausa, no se vaya. Nosotros vamos a regresar con el tema del COVID-19. Toda la gente que fue ayer y Mundo Garza hizo un sondeo con la gente que estaba ahí formada de por qué no se habían vacunado. ¿Por qué no te habías vacunado si hubo mucha oportunidad? Y le vamos a tener algunas respuestas que algunas de verdad son hasta de risa. No se vaya, ya volvemos. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas. Contamos todos. INE. Pobre mi pensión. Qué suertudo. Yo nunca alcanzaré las semanas necesarias para pensionarme. Deberían ser menos semanas. Lo que pongo de mi sueldo para mi Afore, ni pinta. Debería ser más del doble. Es más, que el patrón ponga ese ahorro extra y que su Afore cobre menos, ¿no? Deberían. Pues ustedes deberían saberlo, porque todo eso está en la reforma de pensiones que ya entró en vigor. Infórmate, los beneficios te van a sorprender. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia. Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas. Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando. Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos. Estas leyes ya son tus derechos. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas. Así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol. Así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo, de la colonia El Cenizo. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Tomates aladet a $14.99 el kilo. Tú eliges sandía roja kilo, elote blanco pieza o cilantro manojo a $4.99 cada uno. Y chuleta de cerdo natural a $77.99 el kilo. Vigense solo martes 17 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. El nuevo Nissan Kicks es muy amigable. Es amigable con los de atrás. Y con los de adelante también. Sí, nuevo Nissan Kicks. Amigable con la vida. Amigable con tu vida. 7 de la mañana ya con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados. Buenos días, a mí me sale que está mal mi curva. No se despegue. Le tengo un video para usted precisamente de cómo hacer, obtener ese documento. Otra persona nos dice, todavía no alcanzo la segunda dosis o ya soy rezagado. No, no es que usted sea rezagado. Es que todavía no entre. Pero depende de la edad que usted tenga, ¿verdad? Buenos días, Héctor. ¿Me podré poner la vacuna por primera vez cuando empieza la etapa dos? Pues ahorita le decimos cuándo comienza la etapa dos. Buenos días, ¿todavía están recibiendo tapas? Todavía estoy recibiendo tapas, sí es correcto. Todavía estoy recibiendo tapas. Tráigamelas con todo el gusto del mundo. No sé dónde quedan sus oficinas. Estamos enfrente del Club de Leones, a un lado de la Fonda del Sol, aquí en la Avenida Carranza. No tiene pierda. Dice Radio Zócalo, hay varios letreros de las estaciones de radio. Aquí estamos para servirle. En horario de oficina, por favor. Aquí le recibo con todo el gusto del mundo las tapitas para Carven Bass y los niños con cáncer. 7-19. El día de ayer, un gran número de nigropetenses se fue a poner la vacuna anti-COVID por primera vez. No segunda dosis, primera vez de Pfizer. ¿Por qué la gente se tardó tanto en ponerse la segunda dosis? No lo sabemos, pero ayer fue la primera aplicación para todos los rezagados. Y por mucho, se acabaron las vacunas. Desde temprana hora de este lunes, cientos de personas que no se vacunaron contra el COVID en la fecha que les correspondía, causaron una gran aglomeración en el exterior del Salón Suter y en las calles adyacentes, buscándoseles aplicar a la dosis dentro de la fecha especial abierta para rezagados. Al respecto, la licenciada Mirta Lavarrera, directora de Bienestar Social Municipal, consideró que el alto número de rezagados que pueden vacunarse se debió al acuerdo del Subcomité de Salud Regional en el sentido de que se exigirá el certificado al momento de entrar a cualquier establecimiento comercial o de servicio. Y este jueves, próximo pasado, tuvo a bien el Subcomité de Salud. Aplaudimos de manera personal la decisión que se tomó para que fuera solicitado en prácticamente todos los establecimientos su carnet de vacunación por respeto a la misma persona y por respeto a todos los demás. Entonces, eso ha hecho que muchas personas que por algún motivo habían decidido no vacunarse, lo estén solicitando ahora. La funcionaria municipal señaló que, ante la gran demanda de primera dosis de vacuna por parte de rezagados, será necesario abrir una segunda fecha especial y para lo cual ya se están solicitando las vacunas necesarias. La licenciada Barrera también declaró que, entre las personas que acudieron a vacunarse este lunes, se pudo apreciar de diferentes edades quienes, por causas diversas, no se vacunaron el día que fueron convocados. Nos pidieron nombres, datos de las personas, por eso se estuvieron levantando estas listas. Y vemos, después del anuncio del Subcomité de Salud, que ha sido muchas las personas que han estado acudiendo. Hemos visto el día de hoy que muchas personas están acudiendo, mayores personas ya muy de edad avanzada, así como personas con discapacidad en silla de ruedas. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12. Edmundo, Garza Lara. ¿Por qué la gente no se vacunó en tiempo y forma? ¿Por qué la gente no fue cuando le tocaba el día? Hoy nos cansamos de decir, hoy lunes de tal fecha, a esta hora, los apellidos con esta letra, incluso jugábamos al basta con los apellidos. ¿Se acuerda usted? A ver, con la letra M, Martínez, Méndez, Mendoza, etcétera, mañana, así. Y la gente no iba. ¿Y por qué no iba la gente? ¿Por qué carambas no iba la gente? Por tres razones. Escuche cuáles son. Entrevistados, mientras esperaban turno para ser vacunados o en el exterior del salón Suter, soportando las altas temperaturas, aguardando que las pasaran al interior del recinto a ver si alcanzaban dosis, personas que no se aplicaron la primera dosis anticovid expresaron las causas por las cuales no acudieron el día que fueron convocados. Un sondeo realizado entre las personas asistentes permitió conocer que muchos de ellos reconocieron que no se vacunaron el día que les correspondía por haber estado fuera de la ciudad, por temor a las reacciones del biológico, porque se les pasó o simplemente porque hicieron desidia al llamado. Cabe hacer mención que entre los entrevistados hubo tanto adultos mayores como personas muy jóvenes de ambos sexos quienes tuvieron que esperar al menos hora y media para ser vacunados. Porque andaba de viaje. Andaba de viaje. Anduviste fuera y hasta hoy te tocó vacunarte. Sí. Sí, pero sí siempre pensaste en vacunarte. Sí, sí, obvio. Pues la verdad porque tenía miedo. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo y por eso no me lo puse. ¿Habéis escuchado algunos rumores de no vacunarse? Sí, ajá, no más que ahora mi hija me animó y mi nuera y por eso estoy aquí. ¿Usted ha tenido familiares que se han sido contagiados? No, no, gracias a Dios no. Pero pues no quiere contagiarse. Ándale, no quiero contagiarme porque dicen que uno diabético tiene las defensas bajas. ¿Usted es diabética? Yo soy diabética. Dije, no, pues no voy a vacunar. ¿Ahora se lamenta no haberse vacunado cuando le tocó? Sí, 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 yo le digo, le pido a todas que se vengan y se vacunen, es para seguridad de uno. Por un problema que tuve. Ok, y ahora pues está batallando un poquito más. No. Porque le tocó pues hacer fila y todo eso. Sí, pues sí. ¿Qué le diría a las personas que están viniendo fuera del día que le tocó? Pues que vengan cuando debe de ser, ¿verdad? Para que se vayan rápido y no hagan tanta fila. Ah, porque no estaba en la ciudad cuando se presentó el momento, por eso. Asuntos personales fuera de la ciudad. Sí. ¿Pero no fue por temor o por suicidio? No, no, no. No me encontraba aquí nada más. ¿Sabe de las personas que no tienen temor a vacunarse? No, no hay problema. Ahora batalló un poquito más, ¿y su fila? Por la fila nada más, pero estuvo rápido. A ver, ¿cuánto tiempo tiene haciendo fila? A ver, señora, ¿cuánto tiempo tiene haciendo fila? Tenemos como una hora y media. ¿Y usted no se lo ponió al día que le tocó? No. ¿Por qué? No, pues no, nos dejamos a la de sida hasta ahorita que nos dijeron que estábamos para los rezagados. ¿Y ahora lo está batallando un poquito más? Sí, porque ya le di vuelta a la manzana. ¿A qué hora llegó más o menos? Como a las ocho y media. Ocho y media. ¿Y a veces no se vacunó por temor o algo, por lo estilo? Simplemente... Pues no, lo dejé a la desidia. No, yo sí me vacuné, la que se me pasó fue la segunda dosis. Ajá, pero ahorita no es para segunda dosis. No, no, pero mi esposo y mi hija sí, a ellos sí se les pasó. Ajá. ¿Por qué no vinieron el día que les tocó a su esposo? Mi hija porque estaba enferma. Ajá. Y mi esposo, pues ya ve que por no querérsela poner. Pero ya de ahí mi hija estaba enferma. Ajá. Sí, pero no ahorita, por eso vinieron ahorita. ¿Y ahorita batallaron más? Sí, ahorita están batallando más, porque cuando yo vine no batallé. Ajá. Rápido pasé. ¿Y ahorita cuánto tiempo hicieron de fila más o menos? Llegamos como a las ocho, ya tenemos rato aquí. Ajá. Sí, ya. ¿En el solazo? Sí, en el solazo por no venir a ponérsela. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12. Edmundo Garza Lara. No te quieres poner la vacuna contra el COVID-19, respeto tu decisión. Pero ¿sabes qué? No te acerques, no te acerques a la gente, porque tengo personas a las cuales tu decisión sí les afecta. Yo estoy vacunado, respeta mi decisión así como yo respeto la tuya de no vacunarte. Yo estoy vacunado no para complacer al gobierno, para intentar no morir de COVID, para intentar no estar en una cama de hospital con 250 mil pesos diarios de pagar, para poder besar y abrazar a mi familia, para que el COVID-19 sea un viejo recuerdo, para protegerme y proteger a los míos y también a los tuyos, por cierto. Efectivamente, no sabemos qué nos están aplicando, pero tampoco sabemos los químicos de la Coca-Cola, los tacos de la esquina, los tratamientos contra el cáncer, las vacunas contra los niños. Tampoco sabemos lo del ibuprofeno que nos quita el dolor de cabeza. Tampoco sabemos lo que hay en el tinte del cabello, en donde te lo aplicas casi, casi cada mes. No, tampoco sabemos lo que te pones en las uñas, pero te lo pones. Estamos luchando contra algo que no podemos controlar. Lo que sí sabemos es que la vida es muy corta, muy corta. Por eso hay que hacer algo para sobrevivir todos los días y eso es aplicándonos la vacuna contra el COVID-19. Todavía quieres abrazar a tu familia, todavía quieres tener a tu madre viva, todavía quieres ser papá o mamá, todavía quieres educar a tus nietos. Ponte la vacuna contra el COVID-19, todavía nos falta mucho por vivir, pero eso depende de ti, no de mí. Así que aplícate la vacuna, por favor. Ahora, ¿cómo le hago para sacar el certificado de las vacunas contra el COVID-19? Pon mucha atención que aquí te lo explicamos muy pausadamente para que lo hagas. Adelante. Super Channel 12 está para ayudarte. Nuestra lista de contactos al Dr. Armando Vacuno, el simpático bot que la Secretaría de Salud creó para ayudarnos con este proceso. El número es el 5617-130557. Y, por supuesto, tenemos que tener instalado WhatsApp. Esperamos a que el contacto nos aparezca con el icono verde. Le decimos hola y presionamos enviar. De inmediato, veremos que el bot de la Secretaría de Salud nos responderá dando las instrucciones a seguir, siendo la principal el escribir la palabra certificado. Presionamos enviar. El Dr. Vacuno ahora nos pedirá nuestra curva. La escribimos. Presionamos enviar. Y ahora nos responderá con un enlace, desde donde podremos ver desde ya el archivo en PDF. Y otra pregunta opcional, en la que nos cuestionará si queremos recibir notificaciones sobre la vacunación. Usted, si lo desea, puede escribir sí y le dará otra serie de preguntas. Al final, le informará sobre qué cosas son recomendables hacer y cuáles no para las personas vacunadas. Esta parte es opcional, así que volvamos al enlace. Presionamos el vínculo resaltado en azul y listo. Ya tenemos nuestro certificado. Ahora, solo tiene que descargar el archivo en PDF e imprimirlo, con lo cual podrá certificar que ya se encuentra 100% vacunado. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le voy a mostrar qué debemos hacer cuando nos pone ahí que los datos están equivocados o el curva está mal. No se me vaya. Hacemos una pausa y regresamos. En Coahuila, regreso a clases seguros. Para seguir cuidando de la salud de todos y combatir el rezago educativo, en este nuevo ciclo escolar, regresaremos a las aulas de forma escalonada. Algunas escuelas tendrán clases presenciales y otras continuarán en modalidad híbrida. Pero en todas, se llevarán a cabo protocolos de sanidad para evitar contagios de COVID-19. Regreso a clases seguros. Fuerte, Coahuila es. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente, nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. En Coahuila, haz turismo responsable. Descubre los museos, la diversión y el dinamismo de las ciudades en Coahuila. Visita los atractivos de Torreón, Saltillo, Acuña, Piedras Negras, Monclova y Sabinas. Coahuila cuenta con protocolos sanitarios para que disfrutes tu estancia con tranquilidad y vivas experiencias que te van a encantar. Hacer turismo responsable es hacer turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. ¿Tu hijo o hija presenta alguna dificultad? Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. 25 minutos y serán las 8. Le agradezco al ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, que tome la llamada de Red 12. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Héctor Sergio. Qué gusto saludarlos allá en Granero. Es un placer estar contigo, a tus órdenes. Secretario, platíquenos sobre las nuevas inversiones y la recuperación económica que tiene Coahuila en este 2021. Mira, Héctor Sergio, seguimos, sigue el gobernador teniendo anuncios de inversión en diferentes regiones del Estado. Continuamos con una buena cantidad de proyectos en proceso. El gobernador seguirá todavía en lo que resta del segundo semestre, notificando de estos arranques de operaciones. En fin, Coahuila no se detiene. Vamos muy bien en esta recuperación económica. Pero bueno, no, sin antes mencionarte la preocupación de esta tercera ola de COVID, donde estamos prácticamente ocupados los subcomités de cada una de las regiones, evaluando la situación muy particular. Consideramos que estamos en una nueva variante. Consideramos que tenemos una mayor cantidad de... Que están subiendo estos contagios. Estamos cuidando mucho la capacidad hospitalaria. Pues pedimos a todos, como lo ha dicho el gobernador, de que se utilicen las medidas sanitarias. Uso de cobroca, la de manos, gel anterior, antibacterial, distancia, sana distancia, que es fundamental. Y sobre todo, pues evitar festejos familiares, sociales, reuniones en casa, que es donde no tenemos los controles. Prácticamente en todos los sectores económicos que tenemos reactivados, hay una serie de protocolos muy estrictos, evaluados. Con protocolos hemos visto que funcionan, que no tenemos mayores contagios. Y eso es fundamental para continuar con esta reactivación. Como sabes, todos los sectores económicos están ya reactivados. Hay algunos aforos todavía controlados. Bueno, queremos que así siga, pero requerimos el apoyo de todos para que no tengamos que tomar medidas restrictivas. Ya se menciona, ya se revisa qué va a pasar si estos casos continúan. Sin embargo, bueno, nosotros en la parte económica seguimos haciendo promoción del Estado, seguimos recibiendo empresas. Somos el Estado siempre en primer, segundo, tercer lugar de atracción de inversiones directas per cápita. Y eso, bueno, pues nos pone en una posición estratégica importante en cuanto al crecimiento de esas inversiones, en cuanto al crecimiento del empleo. Y como sabes, pues prácticamente el proceso ya se recuperó el empleo y se rebasó esta cantidad en el total de los empleos perdidos en la pandemia del Estado. Secretario, hablar de inversiones es hablar también de generación del empleo. A cuatro meses de que concluya el 2021, ¿cómo andamos en la generación del empleo en Coahuila? Mira, muy bien. Nosotros en este mes pasado, pues somos de los estados, de los pocos estados que no solo ya han recuperado los empleos perdidos, sino que tiene un crecimiento. Tenemos más de 5.500 empleos arriba de los perdidos en la pandemia. Tenemos una generación de cerca de 29.000 empleos en lo que va de este año. Y bueno, pues eso es producto del esfuerzo del gobernador Riquelme, de las medidas, tanto en seguridad, respecto al estado de hecho, para el laboral, ahora salud también, pues somos ejemplos de manejo de la pandemia a nivel nacional. Y bueno, vemos un buen segundo semestre. Entonces, Dios seguirá creciendo el empleo. Recuperaremos, es una buena medida. Será un muy buen año en cuanto a empleo. Esa es la proyección, porque, pues como sabes, traemos 58 proyectos en proceso, más de 47 proyectos, estamos evaluando con las empresas que están por decidir. Y bueno, pues algunas de ellas se irán este año, se contratarán también, algunas de las que ya se anunciaron este año. Y bueno, pues esto seguirá creciendo. Sin duda, esperamos un buen cierre de este 2021, en este segundo semestre. Y bueno, pues vamos a esperar a que cada mes así sea, con números oficiales del Seguro Social. Y te digo, vamos muy bien. Perfecto, pues son buenas noticias para Coahuila y para quienes tienen algún comercio establecido en nuestro estado. Secretario, yo sé que el tiempo es corto y que usted tiene una agenda muy apretada, pero le agradezco mucho que haya tomado la llamada para darnos a conocer las inversiones y la recuperación económica por la cual vive Coahuila. Gracias, chicos, Sergio. Un placer saludarte. Allá nos vemos pronto. La próxima semana estaremos por allá. Ah, perfecto. Con empresarios y me hago un saludo por allá. Gracias. Gracias, secretario. Buen día. Buen día. El secretario Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, que estará la próxima semana aquí en Piedra de Heras. Esa es Primicia y la escucho primero aquí, en Red 12. 739. Voy con el tema de... Ya mandé mis datos al señor Vacuno, al doctor Vacuno, y esposo de Susana Distancia. Y me dice que está mal. De hecho, o está equivocado. De hecho, yo en mi trámite para el certificado, me dice que no se ha podido generar tu certificado debido a que no existen registros de aplicación para la CURP solicitada. Eso me sale a mí. Seguramente a usted también le sale algo así, similar, ¿no? Que no existe tu CURP, que está mal. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para entonces obtener mi certificado? Porque yo quiero ir a todas las tiendas. Yo ya me vacuné. Yo tengo mi cubrebocas. ¿Cómo le hago para obtener el certificado? A pesar de que me dice que no existen mis datos. Vea. A través de nuestro centro de mensajes, a diario apoyamos a ciudadanos que tienen dudas sobre el proceso para la obtención de su certificado de vacunación contra COVID. Si, como ocurre en el ejemplo, no aparece su segunda dosis o nota algún otro error, será necesario entrar en la página https2.diagonal-cvcovid.salud.gov.mx Ahí, escriba su CURP, ponga una palomita en donde dice no soy un robot y con ello le escribirán al correo que usó cuando se registró la primera vez. Vaya a su correo y ahí le aparecerán dos enlaces. Presione el que dice liga a aclaración. Introduzca su CURP, correo electrónico, teléfono a 10 dígitos sin espacios, adjunta el comprobante descargado por WhatsApp, indique cuáles son los datos a corregir, acepte el aviso de privacidad y dé clic en no soy un robot. Finalmente, presione enviar. Ahora, debe esperar a que lo contacten para realizar la corrección solicitada. Esperamos este tutorial haya sido de su servicio y con esto puedan ustedes ya obtener este certificado y así poder atestiguar que ya están completamente inmunizados. Pues ahí está, son datos muy sencillos. A lo mejor usted es una persona de la tercera edad, necesita apoyo de algún nieto, de algún sobrino. Hágalo, es muy sencillo, son pasitos muy, muy sencillos, pero hay que obtener ese certificado. Voy con Salvador González, que ya está en la vía de comunicación en algún punto de la ciudad. Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho. Y también te veo. Y como cada mañana, te saludamos con muchísimo gusto, mi estimado Hermosa, a la gente que nos ve y nos escucha a través de Red 12, los extra detalles. Excelente mañana ya de martes, segundo día de la semana. Y nosotros acá, atendiendo los reportes que nos comparten a través de los mensajes. Díganse que nos mandaban un mensaje de aquí de la calle Guadalajara, en la colonia Hidalgo. La calle Guadalajara, nos señalaban los vecinos de aquí del sector, que habían derribado un poste de teléfonos de México, por lo cual, bueno, no tenían servicio de Internet, que es tan importante en estos tiempos, en estas fechas, cuando las familias, sobre todo nuestros hijos, se encuentran la mayoría del día en casa, la mayoría de las horas en casa. Bueno, es importantísimo contar con este servicio de Internet. Y aquí la petición de los vecinos de la calle Guadalajara, en la colonia Hidalgo, es a teléfonos de México, que es el servicio que tienen en esta zona, TELMEX, para restablecerles el servicio, tanto de Internet, como de telefonía. Es el reporte y la petición que nos hacen de acá, desde la colonia. Y se va a ver, muchas gracias. Gracias, Salvador, en la colonia Hidalgo. Muy buenos días para ti también. 743, nos envían un video, de un robo, y lo vamos a compartir con ustedes. Es un video donde, ¡hora, hora, hora! Nos robaron el foro. Es un video, vamos a ver pues el video. Mira, ahí están estas dos personas, y están, pues, una menor de edad, ¿eh? Es menor de edad, ¿verdad? Sí, 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 está chiquilla. Este, y luego, ¡up! no un video, ¿ve? ¿Por qué no un video? Porque se robaron la cámara. Se la robaron. Así, plano. Ahí está viendo, todo estamos viendo muy bien, y luego, de repente, me subo a la barda, piso el medidor de gas, me agarro del transformador, se me ven los pelos, y adiós. se llevó la cámara, así, sin vergüenza, ahí va otra vez, la vio, me regreso, ahí va, caminando, parte inferior de su pantalla, abajo del reloj de la 745, piso el medidor de gas, en acoros pasó esto, ahí se ven las greñas, y vámonos recio, se llevó el video, qué bárbaro, no video. Héctor Sergio, el viernes, tuvimos una junta, en la secundaria, niños héroes, nos comentaron, que hubo un robo, durante la pandemia, de equipo, de cómputo, detuvieron a las ratas, así dice el video, yo nos, detuvieron a las, el video, el texto dice, pescaron a las ratas, en el acto, así dice, las autoridades, se llevaron el equipo, de cómputo, pero como ese equipo, fue donado por Racini, no lo quieren regresar, hasta que Racini, no muestre las facturas, pero si estaba en la escuela, y si pescase a los ladrones, en el interior de la escuela, pues por consecuencia, y en la lógica, de pensar, pues ese equipo de cómputo, estaba en la escuela, regresaselo, al director, y tantán, ahora, no dice, si pusieron o no denuncia, pero, pues ya están a nada, de entrada a clases, lamentable situación, 14 y las 8, hago una pausa, regreso para platicar, con señor Juan Marcos, usted lo conoce como Juancho, porque se echó de verdad, un problemón al costal, yo no sé, qué carajos, estaba pensando Juan Marcos, en qué estaba, si andaba bien, o andaba cansado, deshidratado, algo pasó, pero se echó de verdad, un trompo a la uña, bien distinto, y serán, los 9 minutos, más largos, de toda su vida, le diré por qué, después de la pausa, no se me vayan, nuestra firma de abogados, se especializa, en accidentes automovilísticos, lesiones, y cualquier tipo de negligencia, somos la mejor opción, para asistirte, en tu proceso legal, la oficina de abogados, González y asociados, proporcionaron, una respuesta rápida, a mi caso, nuestra consulta inicial, es gratuita, no se cobrarán, honorarios, hasta que resolvamos tu caso, en González y asociados, permítenos acompañarte, de principio a fin, Lista con tu lista, y aprovecha los superpreciazos, en Merco, tomates a la vez, a 14.99 el kilo, tú eliges, sandía roja kilo, elote blanco pieza, o cilantro manojo, a 4.99 cada uno, y chuleta de cerdo natural, a 77.99 el kilo, vigente solo martes 17 de agosto, lista con tu lista, y aprovecha los superpreciazos, en Merco, te llevamos el super, haz tu pedido por mensaje, de whatsapp, al 811 077 0102, sabemos que el tiempo, es muy importante, es por ello, que te ayudamos a ganar, sabemos el esfuerzo, que se necesita, para llegar al éxito, por eso te acercamos a él, creemos que los momentos, simples de la vida, son especiales, y que un detalle, siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento, para ti, para el espíritu aventurero, que llevas dentro, tenemos la firme, convicción, que seguiremos, estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa, Hotel Holiday Inn Express, Piedras Negras, una experiencia, distinta en hospedaje, en un memorial, está la esperanza, de que algún día, volverán, es un símbolo, de que lo seguimos buscando, y también, es un recordatorio, para que no se repita, la sociedad, no está completa, porque ellos no están, una persona desaparecida, nos hace falta a todos, cuida y respeta, los memoriales, pero sobre todo, las personas desaparecidas, nos hacen falta, si sabes algo, llama al 089, nos haces falta, tu llamada es anónima, vacúnate, en otros países, la vacunación, contra el COVID-19, ya va muy avanzada, y las cosas, están mejorando, aquí, entre más gente, esté vacunada, mejor, vacúnate, no, no basta, con que tus abuelos, o tus papás, ya estén vacunados, también los jóvenes, podemos enfermarnos, y pronto, va a ser indispensable, para entrar a los estadios, o a los bares, vacúnate, gobierno del estado, de Coahuila, en coordinación, con el gobierno de México, fuerte, Coahuila es, únete a la academia, de policía, tránsito y vialidad, piedras negras, requiere de hombres, y mujeres como tú, comprometidos, con la seguridad, y el orden, para servir a su municipio, los requisitos son, acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla militar, media o liberada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, solicitud de empleo, RFC con homoclave, y CURP, para mayor informes, comunícate a los teléfonos, 878-78-20312, y 878-78-201-62, por un piedras negras seguro, 10 minutos, y serán ya las 8 de la mañana, la temperatura en piedras negras, se encuentra en los 27 grados centígrados, ayer por la mañana, le dábamos a conocer, una serie de videos, de la macro plaza, de jovencitos, que se andan agarrando a golpes, menores de edad, menores de edad, se acuerdan ustedes de los videos, niños agarrando a golpes, la semana pasada, unas jovencitas, agarrándose también a golpes, bueno vayan a un gimnasio, y entrenen, pónganse a entrenar, verdad, para que no se les haga fácil, agarrar la macro como ring, y hablando del tema del box, me encontré en las redes sociales, una publicación del señor Juan Marcos Jaime, que usted y yo lo conocemos como Juancho, locutor de la 107.9, y conductor de un programa aquí en Super Channel, donde se le ocurrió lanzarle un reto a Marco Antonio, el veneno rubio, y ayer lo contactamos al señor veneno rubio, y le tiene un mensaje a Juancho, veamos este video por favor. Compadito Juancho, ¿cómo estás? Ya listo, ya listo para este gran reto, este gran reto que te acabas de poner, porque mira, te voy a llevar todos los cinturones, a ver cuál me ganas, ok, saludote, saludote, si tienes muchas ganas, sigue entrenando, sigue preparando, porque bueno, esos tres minutos, esos tres rounds, tres minutos, van a ser los más largos de tu vida, saludos, saludos a todos. Tres rounds de tres minutos, señor Juancho, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Como estamos, licenciado, pues aquí, todavía ni se acerca, ya ando nervioso, licenciado, ¿cómo ve? ¿por qué Juancho? ¿Qué necesidad Juancho? ¿Para qué tanto problema? Diría Juan Gabriel, este, no, mire, ahí le va al licenciado, ya ve que la vez pasada luché, y cuantas cosas, siempre hago este tipo de cosas, pero va a ser altruista, Ah, muy bien. Entonces, este, pues como estoy ahí, ¿verdad? Pegándole al costal, como dicen y todo, este, pues se me ocurrió la magnífica idea, de, pues de lanzarle el reto, yo no me esperaba, que, que mi compadre el veneno iba a decir que sí, ¿verdad? Ajá. Pues ya lo dijo que sí, pues ya nos estamos comprometiendo, licenciado, ¿cómo ve? ¿Cuál es el altruismo aquí? Vamos a juntar juguetes. Bien. Este, obviamente tendría que haber algún tipo de cosa, vamos a cuadrar todo eso. Muy bien. Y, pues aparte lo de los juguetes, ¿no? Ajá. Ya sabes que hacer un evento conllevada, Sí, sí, etcétera, etcétera, pero la finalidad es juntar juguetes, estamos viendo a ver qué otras cosas más podemos juntar, porque la pelea, pues va a ser en diciembre. La pelea va a ser en diciembre, ¿aquí en Piedras? Sí, 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 aquí en Piedras Negras. Muy bien. La pelea será en diciembre en Piedras Negras y la finalidad de recabar juguetes, obviamente me imagino que sea para niños de escasos recursos. claro, exactamente. Tres rounds, Juncho. Tres rounds, este, yo al inicio, antes de entrenar, porque ya había hablado con él una vez, le dije, ¿cómo ves, compadre, unos cinco rounds? Yo todavía de bocón. Inocente. Inocente. Yo todavía de bocón. Oye, que voy entrenando, le dije, dije, no hombre, ¿cuáles cinco o seis rounds? Dije, no, entonces ya quedamos con tres. Yo quería medio round, pero no quito, ¿verdad? Este, pero bueno, van a ser tres rounds, ¿cómo ves? Tres rounds, ¿y cuál es tu preparación? Porque tres rounds son bastante. Comer tacos gorditas, hamburguesas. No, pues no va a durar. no te quieras, no, 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 bueno, no me he puesto a dieta, pero pues para el box, tú sabes que tienes que tener ahí un poco de condición y todo ese asunto. Estamos yendo a correr, ¿verdad? Lo que es el cardio, le estamos ahí metiendo. Este, obviamente hay poco a poco y dentro nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque a final de cuentas es una pelea de exhibición, de camaradas, por así decirlo. Sí, 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 sí. Este, no va a ser así algo acá, ¿no? Pero, pues como andamos ahí entrenando y todo esto, licenciado, pues se me ocurrió, ¿verdad? Ahora, esta pelea de box, ¿será con la careta? O sea, ¿son la marcadito o sí va a estar bueno? sí va a haber, sí va a haber de veras. ¿Va a haber metralla? Sí, sí, sí. Este, de lo de la careta, pues yo quisiera usar unas dos, tres, salir como con diez pantalones. No, es que fíjate, bueno, esto fue hablando, no sé si recuerdas que la vez pasada hice un reto con él, de bajar de peso y todo ese rollo, ¿no? Y pues ya es como estábamos. Este, y en ese tiempo fue cuando yo le dije, estaría bien hacer una pelea, compadre, Porque ya ves que se me ocurre cada cosa. Entonces dijo, no, pues sí, órale va, pero entrena, ¿no? Y así quedó. Tiempo después viene, me habla, y al gimnasio donde estoy entrenando, me habla compadre, de hecho estaba aquí en tele, me dice, compadre, ¿dónde estás? Le digo, aquí en la tele, dice, vente para acá y cuánto, total llego y todo, y ahí como quien dice, como decimos coloquialmente, me embarró, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi compadre quiere entrenar, y yo, ¿a qué hora dije? No, pues total ya estaba ahí, me gustó por el ejercicio, y entonces todo el estrés, muy recomendable el bóxito. Sí, 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 sí. Este, avientas todo el estrés y demás, dije, no, yo todavía debo con, compadre, pues ¿cómo ves? De una avestruz. Sí, 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 y dijo, pues órale compadre, ya ve que estás entrenando, y yo, ching, ¿qué hice? Pero bueno, total, el chiste de que se va a divertir la gente, la fecha todavía no está programada, programada exactamente, va a ser en diciembre, obviamente antes de navidad, pero estamos cuadrando todavía cuando sería. Pues me parece una excelente actividad, la de recabar juguetes para niños de escasos recursos, y entonces, pues nosotros le vamos a apoyar al veneno, ¿verdad? Pues obviamente vamos a apostarle a él, este. Gracias licenciado, qué barbado. Tenemos la más remota posibilidad de ganar, hay que decirlo, pero bueno, le vas a echar ganas, que es lo padre, ¿verdad? Fíjense cómo es el licenciado, o sea, le va a echar ganas. Claro. O sea, de perdido, oye, pues ganas un round, aunque sea nada, fíjense. No, es que aquí en las noticias tienes que ser objetivo. Oye, no, y la verdad tengo, y le mando un saludo a mi compadre, voy a tener, para mí va a ser de verdad un honor, ponerme los guantes, pues con un excampeón mundial, ¿no? O sea, es alguien representativo del país, entonces, no solamente de la región, y eso es lo padre, pero la finalidad, pues son, es el altruismo. Oye, dijo que iba a traer las, los cinturones, ¿puedes poner la imagen ahí, nomás para contar así rapidito cuántos cinturones tiene? En ese, en ese. ¿Sabes algo, licenciado? No, no sé cuál escoger, porque ninguno me va a quedar. Entonces, te van a quedar grandes todos, muy grandes, muy, muy grandes. Sí, entonces, este, pues, todo mundo invitado, vamos a, vamos a avisar en tiempo y forma. Mira, cuéntalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fíjate que yo he estado ahí, he tenido el gusto de estar ahí, donde está mi compadre de su oficina, y tiene estatales, de cuando estaba bien chavo, y, pues, el campeonato mundial, ahí está, este, a la izquierda de su pantalla, que es el, el máximo cinturón, el boxeo. ¿Contra quién se enfrentó el veneno? El máximo. Fue con un canadiense, de hecho, fue, creo que en Toronto, esa, esa pelea, me platicó, de hecho, tenía todo en contra, en esa pelea, y, pues, sorpresa, quedó campeón mundial, ¿no? Y quedó. Pero, pues, imagínate, ha peleado con Chávez Jr., ha peleado con Golovkin, ¿no? Este, y, pues, con los hermanos del Canelo, de hecho, cuando estaba el Canelo más chavo, con el español, y con otros, entonces, me ha platicado. O sea, que, el señor se ha topado con Golovkin, sí, y luego con Juancho. Es correcto, es correcto. Pues, va a estar ahí a la altura, ¿no? Sí, sí, más o menos. Seguro de gastos médicos, todo bien. Todo bien, todo bien, licenciado, espérate, estamos platicando, tranquilo. No, yo porque veo por ti, porque no hay gente que te cubre en el canal, hombre. Ya no más me falta ese. Ponemos a Pío, ponemos a Pío ahí. Bueno, pues, será en diciembre, cuando mi querido amigo Juancho, se enfrente en un amistoso contra Marco Antonio, el Veneno Rubio, a quien le enviamos un fuerte abrazo, y le agradecemos su colaboración, por supuesto, siempre atento con todos, con los medios, y con todos nosotros, siempre ha sido una persona muy chica. sí, una chulada de persona, la verdad, le mandamos un saludo, un abrazo, y, pues, el agradecimiento, ¿no? y, él es muy altruista, entonces, por eso ahí, hicimos este, este equipo, ¿no? Mira, mira el Veneno Rubio, cuando ganó uno de los cintos, mira. Igual, ponle mi cara a Lalo. Así te vas a ver. ¿Ya tienes el short que te vas a poner? Todavía no, fíjate, todavía no andamos en eso, estoy más preocupado por los golpes que voy a recibir, licenciado, que por otra cosa. Los zapatos de box y todo, porque tienes que ir a box. Sí, sí, claro, claro, claro. No vas a ir en botas y que no. No, no, tenemos que ir a Doc, licenciado, es correcto. Bueno, mira, con Golovkin. Con Golovkin. Ponle mi cara a Lalo ahí. Ahí soy guay. Ponle mi cara. Pero, en fin, la verdad, ese es un gustazo, licenciado, y muchas gracias por estar. que agradeces yo para, queríamos verte así completo, para después de la pelea, poner esta entrevista, y el antes y el después de. Le voy a decir, en la cara no, de eso vivo. Rest in peace. Querido amigo, agradecido. No, licenciado, gracias y pendientes, vamos a estar avisando ya con exactitud la fecha y todo, y pues yo sé que se va a poner a. No, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Si necesito ese apoyo, pues al rato llega. Licenciado, me voy, licenciado, qué bárbaro, de veras. Gracias. Volvemos después de la pausa, ya está aquí otro de los grandes de Red 12, Naim Luján, y conozca más, no se vaya. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo. Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes. Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros, en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad. Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú, comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, solicitud de empleo, RFC con homoclave y CURP. Para mayor informes, comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162. Por un Piedras Negras seguro. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Dinámica 94.5 Tu música latina. Música latina. Dinámica noventa y cuatro punto cinco. Tu música latina. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. ¿Qué nos depara el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Bueno, ahorita a esta hora de la mañana hay 27 grados de temperatura, pero el termómetro podría alcanzar los 34 centígrados. Hoy martes tendremos un cielo mayormente soleado. Prepárese porque en la noche tenemos un 20% de probabilidades de lluvia. No se confíe que acuérdese que con 20% de probabilidades, con mucho respeto y cariño, pero se inunda la villa. Así que un abrazo enorme para todos los nigropetenses. 24 grados como mínima. Estas son las condiciones del pronóstico del tiempo. Solo aquí, en Super Channel 12. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. 8 de la mañana con 5 minutos. Excelente martes, mis queridos conocedores. Bienvenidos a su sección cultural dentro de Red 12, los hechos a detalle. Hoy, 17 de agosto, se conmemora en todo el planeta el Día Mundial del Peatón. Una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia sobre cuidar la movilidad de quienes, por alguna u otra razón, utilizamos nuestras piernas para trasladarnos. Y es que, lamentablemente, existe una falta de respeto total hacia los peatones en el mundo, lo cual se refleja en una estadística. Y me voy a ir a nivel nacional, no nos vayamos tan lejos. De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, el 30% de las atenciones de emergencia de ambulancias corresponden a accidentes relacionados con peatones. Hace unos momentos, usted veía en la portada del periódico Zócalo cómo un peatón fue embestido y arrojado algunos metros en el municipio de Nava perdiendo la vida. Urge, pero de verdad, urge tomar una conciencia y, sobre todo, generar la educación vial en los conductores, pero también en los peatones, para disminuir este tipo de riesgos. Quédese conmigo y conozca más. Y es que el Día Mundial del Peatón se instituyó el 17 de agosto en todo el planeta por la Organización Mundial de la Salud en el marco de un suceso acontecido en el año 1897 cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y la joven se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue arrollada por un coche pereciendo en el acto. Para recordar este trágico hecho, la OMS y muchas organizaciones en el mundo han sumado esfuerzos con el propósito de garantizar un tránsito mucho más seguro para los peatones. Pero, ¿qué es un peatón en el sentido estricto o como tal? Se entiende que es todo individuo que camina en una vía pública. Lamentablemente, la llegada de los vehículos de motor generó que las ciudades fueran construidas casi exclusivamente para el tránsito de automóviles, excluyendo medios de transporte más ecológicos y menos invasivos como las bicicletas o el propio pie humano. Esta tendencia ha ido cambiando conforme a la sobrepoblación de las ciudades y la contaminación tanto atmosférica como acústica de los vehículos han generado el replanteamiento de la planeación urbana en todo el mundo. Como dijo Fred Kent en su estudio With Transactions on the Built Environment, si diseñas ciudades para autos y tráficos, tendrás autos y tráfico. Si diseñas ciudades para personas y lugares, tendrás personas y lugares. Es importante que nuestras ciudades estén diseñadas para peatones porque así es como debe vivirse la ciudad. Toda vez que entre más habitantes se muevan a pie en una urbe, resulta ser más ecológico para ella, aumenta la calidad de vida y además, obviamente, genera un sano ejercicio en distancias cortas. Además, brinda el beneficio de tener mejor movilidad por el motivo de haber menos tráfico, mejora el ambiente y además las calles se vuelven más seguras. La tendencia parece muy clara. Las calles peatonales, además de ayudar a reducir la contaminación y dar mayor seguridad, atraen turismo ya sea local o de otras ciudades e impulsa la economía de la ciudad donde se implementa. Las calles peatonales se han visto en diferentes partes del país y del mundo y se han implementado programas temporales o definitivos con otras partes. Apenas en el siglo XXI, las ciudades están tomando conciencia de que los coches causan contaminación, ocupan espacio y de que deben repensar su diseño. No se trata de erradicar los coches, sino se trata de buscar que quienes utilizan sus pies, por ejemplo, otro dato que me acabo de sacar de la manga, el 66% de los habitantes de la Ciudad de México tiene que realizar al menos uno de sus traslados a diario a pie y privilegiar también medios de transporte más ecológicos. Hay ciudades, y lo digo con mucho respeto, pero hay ciudades en Europa y de verdad y sí nos hace pensar que tan lejos estamos donde se privilegie el traslado a pie en bicicleta y en redes de transporte urbano público más eficientes, desde tranvías hasta camiones adaptados hasta gente con discapacidad. En México nos falta mucho por recorrer, pero como diría el maestro Yodano, el camino está puesto, solamente hay que seguirlo. Hay que recordar que las ciudades tienen que repensar su diseño para que puedan ser muy, pero muy igualitarias para toda la población. Lo platicábamos también hace unos momentos en radio. Muchos peatones no nada más somos quienes decidimos hacerlo por cuestiones ecológicas, sino también están discapacitados, que no pueden moverse en un vehículo común, gente que camina o que se traslada en silla de ruedas o ciegos con sus bastones y que lamentablemente se ven obligados a tener precauciones de más debido a algunos problemas que más adelante voy a platicarlo. Desde mejorar las condiciones de las aceras, algunas son muy irregulares, muy angostas o de plano no existen, la falta de sombra, y lo digo como peatón y con mucho respeto, pero es que aquí en Piedras Negra ser peatón, es exponerte a un infierno durante la época de mayor calor. Ya ni se diga la canícula con temperaturas elevadas y ni una sombrita que te proteja de los rayos solares, pero sobre todo la falta de cultura vial por parte de los automovilistas, algunos de los cuales se estacionan a los cruces peatonales. Lo voy a decir así, perdónenme, pero ayer iba caminando por la plaza de la Colonia Roma y frente a la iglesia de San Juan, había una camioneta estacionada sobre el cruce de Cebra. De verdad que da coraje porque así como no se respeta a los peatones, muchas veces, y lo digo con mucho respeto, tampoco se tiene esta clase de consideración. Ahí están los que se estacionan en lugares para discapacitados. Otra de las cuestiones que a mí me ha tocado ver como transeúnte es que a pesar de que está el señalamiento de alto y uno va cruzando por el paso de Cebra, los automovilistas te dejan caer el coche. Yo la verdad sí soy de los que digo, aviéntamelo y verás, porque tenemos que educar a la gente. Pero también por el otro lado se encuentran las irresponsabilidades de los peatones. Que caminan utilizando el celular y eso también es un peligro al que están expuestos. Que de plano no utilizan los cruces peatonales, que se cruzan en medio de los coches, que aunque esté el semáforo en verde y haya uno que otro vehículo, pues se animan, ¿verdad? A ver si puede suceder. En fin, todos tenemos que cambiar, tanto los automovilistas como los gobiernos, como nosotros los peatones. Pero tratar bien el peatón y devolverle las calles no implica solamente limpiarlas de coches. En todo el planeta y no solo en las amables y pequeñas urbes europeas, hay distintos ejemplos de lugares que han mejorado su caminabilidad con infraestructura para los peatones. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Quizá el mayor exponente de cómo transformar una calle en un sitio seguro para los peatones se encuentra la calle de Strogett, en el centro de Copenhague, la capital del reino de Dinamarca. Es la calle peatonal más larga del mundo con 1.1 kilómetros de extensión. Su peatonalización no es tan reciente. Realmente comenzó en 1962 como un experimento que, pese a las típicas críticas, sin coches no habrá clientes ni negocios, clavar a los comerciantes, sería un éxito. A partir de entonces, empezaron a eliminarse aparcamientos. Una de las medidas más eficaces para reducir el tráfico de coches a construir carriles para bicicletas, que también ese es otro aspecto interesante, considerando que en Piedras Negras tenemos una ciudad muy plana, adecuada para este tipo de vehículos. Y hoy en día, Copenhague es una de las ciudades que más mira hacia el futuro. Solamente en el centro de la ciudad, el 80% de los trayectos se hacen a pie. Esto me hizo alucinar. Nos vamos hasta la imagen número 3. Si eres tan amable, mi queridísima Aurora Bruno, porque la capital del reino de España comenzó peatonalizando varias calles del centro en los años 60's. Y en los últimos años, se ha puesto en marcha varias medidas para seguir ganando el espacio a los coches. Una de estas perspectivas a futuro es ampliar el área peatonal de la Gran Vía, que es la avenida más importante de la capital española, y que pondrá pronto en marcha el área de prioridad residencial Madrid Central. Además de que hablamos de la madre patria, Pontevedra es una ciudad gallega que invirtió la tendencia y en la que el 70% de los desplazamientos en la siguiente imagen se realizan a pie o en bicicleta. Más allá de cerrar el centro a los coches y peatonalizar un par de grandes vías, como hemos visto en otras ciudades, Pontevedra declaró hace años no la guerra a los coches, sino la guerra a los coches innecesarios. Y esta la verdad es una tendencia en muchas ciudades españolas y europeas. Pero, Naim, me vas a decir, Europa está muy lejos. Bueno, nos brincamos rápidamente, América. La ciudad de Nueva York, una de las urbes más pobladas de Estados Unidos, se suele llevar el puesto de la ciudad más caminable de Estados Unidos, ya que el 56% de sus habitantes no poseen coche. Además, tiene el porcentaje más alto del país de usuarios del servicio de metro. Y por último, aquí en nuestro país, la Ciudad de México empezó a peatonalizar el centro histórico hace casi 15 años, pero intensificó el proceso de transformación a partir del año 2012, cuando pasó de tener de 3.5 a 7.5 kilómetros exclusivos para caminantes. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, y ya con esto concluyo, Capitalino, actualmente en la calle Madero, que antiguamente se llamaba Plateros, o Francisco Madero, perdón, se mueven un 250% más de peatones, incrementando en un 30% el comercio local, así como la economía, puesto que hay un 50% de aumento en venta de locales, y creció en un 20% la inversión privada, solamente en el primer año, luego de que se volviera exclusivo para peatones. Si ustedes han estado en la Ciudad de México, probablemente se acuerdan de que esta calle conecta al Palacio de Bellas Artes, con la Plaza de la Constitución, al Palacio Nacional, y todo el complejo de grandes edificios de nuestro centro histórico. Hoy, en el Día Mundial del Peatón, insisto, el llamado es para los tres actores involucrados, para los automovilistas que nos respeten, para los peatones, para que tengamos una verdadera conciencia vial, y para que los gobiernos del mundo se replanteen la posibilidad de hacer las ciudades más caminables, y esto, obviamente a nivel local, que se ve reflejado en el Plan Director de Desarrollo Urbano. Yo soy Neymar Luján, ustedes se quedan en Red 12 luego de una pausa comercial. No le cambien. Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país, y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor, con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas, así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol, así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo, de la colonia El Cenizo. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Tomates Saladet a 14.99 el kilo, tú eliges Sandía Roja Kilo, Elote Blanco Pieza o Cilantro Manojo a 4.99 cada uno y Chuleta de Cerdo Natural a 77.99 el kilo. Vigense solo martes 17 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. 8, ya con 19 minutos, bueno, pues más de 60 años al servicio de piedras negras, ya está lista la rotonda cuña, sí, el servicio rotonda cuña de esta gasolinera que, pues ya le ofrece servicio precisamente a la gente de aquel sector, ahora para su servicio nos ponemos a sus órdenes con la nueva gasolinera, esperando seguir conservando su preferencia. Gracias, Piedras Negras, 60 años de experiencia, no venimos a experimentar, la experiencia ya la tenemos. Ahí estamos en Eje Vial Román Cepeda, 1808, Colonia Ejido, Piedras Negras, Ejido, Piedras Negras, servicio rotonda cuña, la familia González Rentería. Te agradece su preferencia, ya íbamos a los muchachos listos, todos uniformados, prestos para ayudarte, para que vayas, eches gasolina, te verifiquen el aceite, el agua, la presión de las llantas, el líquido de frenos, el agua alrededor, lo que necesites. Ya estamos listos, en servicio rotonda cuña, gracias a la familia González Rentería, por esta nueva opción, que nos da en Piedras Negras. 8 con 20, y hablando precisamente, de cosas positivas, el fin de semana, se llevó a cabo el campeonato nacional de béisbol, y fue un exitazo, fue un verdadero exitazo, la verdad, le agradezco mucho a Alberto, que nos acompañe, Alberto Flores conmigo, ¿Cómo estás amigo? Buenos días. Héctor, buenos días, muchas gracias por tu invitación. Pues muchas felicidades, por este evento, que quedó de verdad, con muy buen sabor de boca. Muchas gracias Héctor, fíjate que estuvo muy bien, se vieron delegaciones, de varias partes del país, fueron 16 equipos en total, un total aproximadamente, de 262 jugadoras, de abajo de 14, y arriba de 15, en los dos categorías, y estuvo muy bien, el aspecto de que me tocó, personas que venían, el fin de semana, a quedarse, y les comentaban, que no había hotel. Ah mira. Estás hablando, que eran 260 habitaciones, aproximadamente diarias, por los 7 días, que se quedaron, entonces la derrama económica, estuvo muy significativa, para la ciudad. Pues muy bien, que estuvo la derrama económica, Alberto, y los campos, y los ampalleos, en fin, todos se fueron muy contentos, y agradecidos, con la anfitrionía, que se dio en Piedra Negra, sobre todo, los centros, o los restaurantes, pues se vieron también, pues muy bien atendidos. Definitivamente, pues imagínate, alrededor de 350 personas, comiendo diario, desayuno, comida y cena, por muy barato, que le quieras poner a 100 pesos, pues este, es una entrada muy, muy significativa, y lo comentábamos la semana pasada, que es, que es dinero fresco, que viene de fuera, y que viene a quedarse en la localidad. Que viene a quedarse acá, entonces, más de 200 jugadoras, sumándole a parte, las familias, ¿verdad? Que, papá, mamá, y los hermanos, los que vienen a apoyar. ¿Qué te dejó a ti, este campeonato, Alberto? Pues está, se me hizo muy, muy emotivo, el punto, de que son muchachas, de que nunca había habido, un campeonato femenil, de carácter nacional, en Coahuila, y que en este caso, bueno, pues el alcalde, Claudio y Mario, Bres Garza, fue la punta de lanza, y se lo trajo a piedras negras, entonces, eso es muy significativo, para, para la ciudad, y para que se siga haciendo, en los próximos, este, administraciones, y en los próximos años, que, que se siga, manteniendo, este, esta relación, con el beisbol femenil. Ahora, dejas la vara muy alta, porque, un campeonato nacional, de beisbol femenil, en estos tiempos de pandemia, pues es muy difícil de realizar, y se cumplieron, con todos los protocolos debidos, ¿eh? Totalmente, se llevaron todos los protocolos a cabo, este, en uno, en uno de los equipos, había noches habitas, que llegaron después, y que no estaban probadas, hablamos con jurisdicción, el doctor Moscoso, se, se mostró, muy, este, para echarnos la mano, muy, muy, accesible, con, con un, un marcaje personal, llevamos a las niñas, una de ellas salió, desafortunadamente, positiva, lo que hicimos, pues fue que ese equipo, se tuvo que regresar a la laguna, y, y de esa manera, salvamos del contagio, del resto de los equipos, ¿verdad? Aunque no es un equipo, un, un, un deporte de mucho contacto, pues no quisiéramos que pasara a mayores, entonces, se, se hizo el barrido ese, y, y se regresaron a la laguna el primer día. Ahora, eso estaba estipulado, Alberto, en, en el reglamento, ¿no? el tema de si una de tus jugadoras sale positivo, de inmediato te tienes que regresar. Así es, así es, mandamos un comunicativo, un comunicado, perdón, a la, a la Federación de Mexicana de Béisbol, donde le solicitábamos como sede, que vinieras ya con tus pruebas, al principio hubo un descontento ahí, de que, pues, de que no estaba, algunos equipos dijeron, pues, que no estaba contemplado, etcétera, se estaba haciendo en todos los, los eventos deportivos a nivel nacional, internacional. Sí, sí. Total, las personas que venían de Veracruz, dos chavitas que venían, jugadoras de ellas, afortunadamente, no entrenaban juntas todo el tiempo, porque era una selección, y viajaban de otra ciudad, creo que eran Coatzacoalcos, salieron positivas, entonces ya no vinieron, si, si no hubiéramos solicitado eso, pues, realmente a lo mejor, hubiéramos llegado a algo que no queríamos, Exacto. Entonces, este, fue, fue por salvaguardar más que nada, la salud de los jugadores, y obviamente, pues, de aquí de Piedra Negra, ¿no? Bien, entonces, el campeonato se llevó en tiempo y forma, se cumplió con los objetivos, se premió a las ganadoras, ¿quiénes ganaron el campeonato? Ganó Hidalgo, le ganó a Baja California Norte, muy cerrado el juego, se fueron seis a cinco carreras, ya la última, en la última entrada, en la séptima, qué hijo de Dios. Este, estuvo muy interesante, muy padre el evento. Estuvo muy bueno. Ahora, se tenía contemplado, otro campeonato nacional de béisbol, aquí en Piedras, porque eran uno, y recuerdo que inmediatamente comenzaba el otro, ¿qué pasó con ese campeonato? Precisamente, el campeonato infantil de cinco, cinco y seis años, iniciábamos ayer lunes, pero el sábado en la tarde y la tarde, me mandaron un comunicado, que estaban cancelando todos los eventos, la federación a nivel nacional, cancelaron otro en Chihuahua, y creo que había otro en Morelos, y la idea aquí, pues fue salvaguardar, igual la salud de los jugadores, y en este caso, pues no fuimos nosotros, simplemente nos avisaron ellos, que a nivel nacional, estaban dejando de hacerlo, empezaron obviamente, a hacer sus cancelaciones en tiempo y forma, y pues nos quedamos sin ese torneo, pero pues ya habrá otros años que pueda venir. Qué bien, sí, definitivamente primero la salud, y más cuando estás hablando de cinco o seis años, que son pequeñitos, pequeñitos. Ahora, ¿qué viene en la agenda de fomento económico para Piedranelas? Porque ya vienen las fiestas patrias, vienen muchas cosas, faltan cuatro meses para que concluya el año, ¿qué viene en tu agenda? Ahorita el alcalde nos tiene enfocados en dejar números negros en nuestros departamentos, en todos, ¿verdad? Tenemos juntas muy seguido con todos los directores, donde nos está marcando con la punta de la pluma, que tenemos que ser todos ordenados y correctos a la hora de hacer la entrega, recepción que se va a llevar a cabo pronto. Sí. Ahorita lo que te puedo comentar es que vienen, hay empresas que están ahorita coqueteando con piedras negras, que están decidiendo entre si se van a Tijuana, Reynosa o nosotros. Nosotros no estábamos contemplados, pero al momento de que les enviamos a su corporativo la encuesta de ENSU, de Seguridad Nacional que maneja Inegi, pues se dieron cuenta que somos la frontera número uno más segura de todo México, ¿no? Y como que les abrió los ojos y voltearon a vernos y ya nos están contemplando. Son dos empresas del ramo automotriz, el broker todavía no nos comenta exactamente qué empresas son, por salvaguardar ellos, ya que las que probablemente cotizan en bolsa, pero están muy cerquita, están muy cerquita. El alcalde le mandaron el comunicado ese y me pasó la agenda inmediatamente y empezamos a mandar todo lo que nos solicitó, que son los indicadores económicos de piedras negras, que hoy por hoy son muy prometedores. Claro, sí. Y estamos en la jugada, entonces ahí estamos esperando a ver que llegue. Tenemos ahorita la ampliación de Utility, que quieren ser un espejo de la misma fábrica que tienen. Es una inversión aproximadamente de 60 millones de dólares. Tenemos Park Ohio, que está en el Parque de Unselo Piraneras, está también en un periodo de inicio. Aún no arranca, ya tienen licencias y todo. Pues la Plaza Coppel, que acabamos de entregar la licencia la semana pasada, que son 627 empleos en su etapa de construcción y normal. Y pues Walmart, que se acaba de instalar como lo vimos hace unos meses. Pues se cierran a tambor batiente, a cuatro meses se sigue trabajando y se sigue. Fíjate que en la mañana platicaba con el Secretario de Economía, el Ingeniero Jaime Guerra. Hablábamos de este tema, de las inversiones y de la generación de empleo para Piedras Negras, que viene y viene bien. Sí. Viene bastante fuerte. Para haber estado paralizados parcialmente en pandemia, probablemente no nos tiene a la mano, vamos a cerrar bien el año. Pues felicidades Alberto por el campeonato que recién concluyó y por la gestión que haces para traer negocios a Piedras. Entonces, cuando tú generas desempleo, pues sin duda alguna hay estabilidad en casa, baja el índice de delincuencia y tienes paz en tu hogar. Así que muchas gracias por eso Alberto. Al contrario, gracias a ustedes Héctor. Gracias. Son las 8.29 y hacemos una pausa. Hoy es día del médico veterinario zootecnista y vamos a tener a un veterinario aquí con nosotros para platicar con él en su día. No se vaya, ya volvemos. Estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo 3 años. Te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología e ingeniería en procesos de manufactura. En sistema escolarizado, modular nocturno o sabatino. Contáctanos al 878-157-9197. Últimos lugares. Inscripción al 50% de descuento, más primer colegiatura gratis. Válido del 12 al 16 de agosto. Aplica para colegio y cipres Vizcaya. Ya se le descompuso la troca. ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor. Es por la gasolina que puse. Ya me he estado fallando. Carga en Pemex. Yo toda la vida he cargado ahí y mire, sigue jalando como nueva. Regresaría a cargar en Pemex. Despachan la mejor gasolina, con tecnología Aditec, que además tiene 7 aditivos que protegen y limpian tu motor. En cualquier estación, los litros son completos y te atienen súper rápido. ¿Y qué precio tiene? No, hombre, compadre. El mejor de la ciudad. La mejor gasolina, el mejor precio, la encuentras en Pemex. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Quality in, un lugar especial para tus eventos juveniles o cumpleaños o cumpleaños o cumpleaños o cumpleaños o cumpleaños o cumpleaños o cumpleaños. ¿Veterinario? Seguramente sí, seguramente sí lo conoce. Hoy es día del veterinario, así que felicidades a los buenos, a los comprometidos, a los que de verdad quieren a las mascotas, a los que ven por ellas y no las ven como moneda de cambio. ¿Verdad? Le doy esto al rato que venga y le doy otro para que siga viniendo. No, 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 a esos no. A los buenos, ¿verdad? A los que tratan bien a las mascotas. A esos les mandamos fuerte abrazo, nuestro reconocimiento pleno y que sigan trabajando así como lo están haciendo. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay un mayor número de veterinarios. Usted elige el que usted quiera, no pasa absolutamente nada. Para todo sale el sol, pero hay que llevar a las mascotas a vacunar, a esterilizar. Cuando se vea mal el tema, pues hay que llevarlo, ¿no? Voy a ir con Chava que está en la vida común. ¿Ya lo tenemos a Chava? Vamos a ir con Salvador antes de platicar con nuestro invitado que es un gran amigo de nosotros. Médico, por supuesto, veterinario, zootecnista. 33 años en la profesión. No sé, se dice fácil, pero no es nada fácil el calvario de tantos años, ¿verdad? Pues ahí está la diferencia, en la experiencia. La experiencia hace la diferencia. Voy con Chava que está en las calles de Piedras Negras para platicar de lo que sucede precisamente en algún punto de nuestra ciudad. ¿Mandé? Ah, bueno, ahí vamos a ir con Salvador González que ya está puesto con la información a las 8.33 en la mañana y la temperatura marcando los 28 grados. Vamos, Conchava. Adelante, Chavita. Buenos días. Adelante, Chava. Te escucho. Y este saludo con muchísimo gusto. Rota muy buenos días a la audiencia de Red Doce. Nos he hecho esa detalle. La gente que está en la mañana se informa con nosotros. En esta mañana nos encontramos en el municipio de Navacuaduna, donde el fuerte ciudadano nos hace un llamado para exponer la lamentable situación que nos trae hasta este municipio. Muy buenos días, mi amigo. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Jacobo Pablo Villar. Don Jacobo Pablo Villar. Don Jacobo viajaba con su esposa en la mal llamada Autopista Premier. ¿Así es, Don Jacobo? Así es. ¿Qué día pasó? El viernes 13. El viernes 13 ellos viajaban de Monterrey a Piedra Velas, pasando por Salinas, agarrando la Autopista Premier para llegar a cortar distancia rumbo al municipio de Allende. Ahora sí, ¿sí nos puede narrar qué sucedió? Sí, claro. Bueno, bueno, aproximadamente como a los diez y media de la noche, en el tramo de los Rosita Allende, en el kilómetro 24, sufrí un accidente sobre la carretera Premier. Afortunadamente, bueno, no pasó gran cosa, pero bueno, pedí auxilio en el 911, fomentándome que en ese momento pues iban a mandarnos auxilio a ayer kilómetro 24. Pero bueno, estuvimos esperando y nunca llegó afortunadamente, pues, el personal que pasaba por esa carretera pues nos apoyó y pudimos, pues, salirnos de ahí de la cinta estáltica porque estábamos atravesados. Nos comentaban que también pidieron auxilio a la Guardia Nacional. Así es, también se pidió auxilio a la Guardia Nacional y no acudieron, se pidió, estuvo tratando de comunicarse a la caseta de cobro y bueno, pues ya después nos esperamos que el sistema no nos sirve y que por eso no contestan. Entonces, para que usted se dé cuenta del servicio que presta la autopista Cañer cuando un ciudadano tiene un accidente en este tramo carretero que es un tramo concesionado a un particular y se señala que tienen un seguro ellos de atención médica, un seguro de gastos por daño, etc, 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 todo esto, lamentablemente, fue una mentira porque en ningún momento le apoyaron al educador que desde las diez y media de la noche hasta las cuatro de la mañana, hasta las cuatro de la mañana. Así es, alojaré un poco el celular porque hay un ayudito acá en esta zona, mi estimado es la autopista Premier, que de Premier no tiene absolutamente nada, es la autopista más cara del mundo, no sirve para nada esa autopista Premier, la verdad, ya está mejor la otra calle que esa autopista Premier. Bueno, gracias Salvador por el reporte. Muy buenos días. Buenos días, Chava. Es autopista Premier, de verdad, que si usted puede, está mejor la otra, la normale, que la autopista Premier, la libre, mil veces mejor. Bueno, hablamos de otro COSO837, Día del Veterinario, y hoy tenemos uno de los mejores. Querido amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación y festejar a todos los médicos veterinarios es un halago y muy agradecido de tu parte. ¿33 años, amigo? En la batalla, en la batalla. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Eso dónde está el naranjo? ¿Mande? ¿Dónde está esa? La Universidad Autónoma de Nuevo León se encontraba en Monterrey, en el área de Mederos, allá por Avenida Las Torres. Y ahora tiene su edificio nuevo, que fue el Rancho del Canadá en Escobedo, y ya se juntó agronomía y veterinaria dentro del área de Escobedo, Nuevo León. Están las instalaciones brutales. Ya son de primer mundo. Ahorita la facultad se ha levantado mucho en el nivel académico, en instalaciones, en todo, junto con agronomía. Está muy bonita la universidad, y sí, tienes mucha razón en esto. ¿33 años, médico? ¿Por qué ser veterinario? Pues mira, desde que tú eres, vamos a decir, niño, joven, hay cierta pasión, cierta inquietud por la vida. Y los animales dependen de uno, y uno tiene que hacer algo por ellos. Ya sea profesionalmente, apasionadamente, por gusto o por una profesión. Y nuestra profesión es para ayudar, más que nada, a los animales. Hay mucha gente que le tiene temor a cierto tipo de mascotas. Por ejemplo, cuando las vas a inyectar o a vacunar, se sale la gente. Tienes que lidiar con el dolor, médico. Sí, y más que tus pacientes no hablan, ¿verdad? Tú no le vas a preguntar. Aquí la experiencia te va llevando, haciendo tu amnesis o tu diagnóstico diferencial de qué enfermedad puede tener el perro, de acuerdo a sus síntomas, exámenes, pruebas, para llegar a un diagnóstico. Ya no se vale adivinar que el perro trae esto porque huele. En nuestra profesión siempre se ha dicho, huele a parvo y es parvo. No es cierto. Eso es historia. Realmente, tú a un animalito tienes que hacerle la prueba. Ya son cosas sencillas. La medicina ha ido avanzando, pero a grandes pasos. Como te decía la vez pasada, ya las garrapatas no se matan a zapatazos. No se matan con venenos que teníamos que asperjar, con famoso asuntol. Ahora ya das una pastilla. Es igual. Ahora tenemos diagnósticos por rayos X, diagnósticos por ultrasonidos, diagnósticos por imágenes. Que nos llevan un poquito más a fondo a dar un diagnóstico, no una adivinanza. Y a ver si, como decía, si su perro se cura. Y vas con un veterinario, vamos con otro que le pone aplicación. No. Aquí lo importante es que su veterinario le haga un diagnóstico. Teniendo un diagnóstico, ya vamos a saber el tratamiento. Y del tratamiento vamos a sacar el pronóstico. Si se recupera, no se recupera, qué tipo de enfermedad es. Si hay que ayudarlo. Si es una enfermedad, por decir, cuando Dios no quiera, pareciera rabia. Pues no se trata, ¿verdad? La rabia no tiene tratamiento. Desafortunadamente tienen que poner una inyección, sacrificarlo, mandar al animal y comprobar que sí es rabia en el cerebro del animal. Se hace un estudio y diagnosticamos una prueba definitiva por la salud. Tanto del dueño como de nosotros. No por el hecho de saber que el animal tenía rabia y se murió. No. Hay que saberlo para llegar más lejos, para proteger la salud del humano, la salud de la población y de los demás animales. En los 33 años que tienes de médico veterinario o tecnista, ¿ha crecido la cultura médico de la gente, de llevar a la mascota con el veterinario? Fíjate que ha influido mucho el crecimiento, los conocimientos. Inclusive, ahorita que comentabas, ha habido cada vez más mujeres veterinarias. Ya vas a la facultad. Cuando yo fui en aquellos años, los ochentas, era una mujer por grupo. Ahora hay grupos de un hombre por grupo. Al revés. Al revés. ¿Qué? ¿Cómo está cambiando? Sí. Bastante. Las personas ya saben lo que es tener un animal con un respeto, crear lo que se llama el bienestar animal. Sí. ¿Verdad? Y ser una persona responsable. Si tú no eres responsable, probablemente no tengas el animal. Es más dicho, la gente cree que entre más animales es que tiene mucho cariño. No es así. Ten uno bien atendido. El bienestar animal es que tu animal no sufra de frío, no sufra de hambre, se encuentre cómodo en tu casa. Son cinco parámetros que debemos ver para que el animal esté a gusto en tu casa, pocas palabras. Que no tenga hambre, que no tenga enfermedad, libre frío, libre calor, libre de enfermedades, dentro de tu propiedad. Si tú lo sueltas a la calle, a que haga pipí, estás mal. Eso no estás teniendo bien. Es un maltrato. Que no esté vacunado es un maltrato. La gente confunde el maltrato animal con el golpearlo, con dañarlo, con el abuso, con la crueldad. Son cosas diferentes. Aquí te tienes que dar cuenta que si tienes, nomás con que tenga agua, comida y esté dentro de tu propiedad, atiéndelo. Si tienes tiempo, sal a caminar con él con una correa y un collar. Ya tenemos un parque el municipio. Otros municipios están asombrados. Es un parque pequeño. Tenemos un entrenador. Yo como quiera sigo vigilando. Atendemos ahí a la gente de 10 hasta 50 personas que van, tanto en la mañana como en la tarde. Tiene un horario acomodado a las horas de la temperatura. No queremos que vaya la gente a la hora sol para que tenga un problema. Es desde las 7 de la mañana a las 11, 12 del día. Y luego desde las 7 de la tarde ha estado esta persona hasta las 11 haciendo actividades con los perros para que socialicen, que no se peleen. Que los perros retirarlos del área donde está la gente. ¿Qué necesidad tiene un muchacho traer un perro pitbull donde hay niños? Pues tráelo al parque. Ahora, si tu perro, tú más que nada sabes que es agresivo, tú sabes, tú puedes decir que no, pero sabes, ponle un bozal, ponle una correa y no lo lleves a lugares que no se indica. Ya tienes un parque, llévalo al parque. Haz actividades con él, que tu perro socialice con otros perros y llévatelo a tu casa. Va a estar más tranquilo. Tu perro te lo va a agradecer. A veces es bueno hasta para nosotros salir a caminar, te despabilas, te desestresas, el perrito ya no te hace tantas cosas malas, que te hace pozos, que tiene calor, que tira el agua. Sácalo, haz de una actividad con él, convive con tu mascota y sé responsable de tu mascota. Eso es importante, el convivir y el atender a las mascotas y a veces no nos damos tiempo de convivir, llega la mascota del San Valentín, rompes con la persona y ahí va el perro para la calle. Eso es una cosa importante. ¿Qué hacemos cuando no queremos algo vulgarmente? Échalo a la calle. Pasa la unidad por otro lado de control, lo recoge, oye, ¿por qué te lo llevas? Porque el perro está en la calle. Ahora, simplemente la gente se le pregunta, ¿tiene vacunas? No tiene. ¿Está en la calle? ¿Qué está haciendo en la calle? No está esterilizado. Todas estas responsabilidades son del dueño, no son responsables del municipio, ni de los médicos veterinarios. Siempre les apoyamos a la gente. Hay veces que no se cobra consulta, no pasa nada, llévalo a tu veterinario cerca, si no te gusta hay otro en cada esquina. Hay muchos veterinarios, hay una asociación, pide información. El municipio se preocupa tanto que tenemos campañas como estuvimos ahí en la ruta de la salud, vacunando hasta 200 perros gratuitos de la rabia, se desparasitaban, se bañaban contra pulgas y garrapatas. El centro de Benistar, todos los animales que se recogen, porque se salió por un descuido, se esterilizan, se vacunan, se bañan, se desparasitan. Totalmente gratis. Tenemos, para la gente que quiere esterilizar y que no completa la cuota de recuperación, pero pueden preguntar, llévenlo y se les puede ayudar. Pero el hecho de que los perros no se estén reproduciendo inapropiadamente por descuido, que esos perritos, como dices tú, van a ir a la calle. Van a la calle. Ahora, si yo quiero adoptar un perro, tengo espacio y tengo tiempo, ¿puedo ir con ustedes allá? A la hora que guste, nosotros brindamos hasta consultas gratuitas, servicio, atención, cliente, todo asesoramiento, todo se lo damos totalmente gratis. El asunto es que la persona sea responsable y se dé cuenta. Ahora, en los perros hay una cosa que yo les quiero recomendar. Los perritos, desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros, están criados con un fin. Existen cinco grupos de pastoreo, de rastreo, para cacería, como lo que le decimos, cazapatos vulgarmente, lo que decimos seguridad y protección, que son los pastores, los otros. Y tenemos los de compañía. Desafortunadamente, amigos, oye, le compré un Doberman a mi niño. Pues yo creo que ahí hiciste un error desde ahí. Exacto. ¿Cuál es tu espacio? Es como los carros, como la ropa. ¿Qué vas a hacer? No, pues tengo un ranchito. Pues busca un pastor que te ayude. El animal tiene el instinto. Uno lo tiene que guiar y el perro aprende lo que tú le enseñes. No creas que el animal, porque es de un pastor, te va a reír las vacas. Un cazador te va a traer el pato. Un perro tiene la habilidad o tiene el instinto, pero se comete el error que compran un perro pointer. Una persona que tiene gallinas, pues las va a matar y te vas a asustar. Oye, pues me hizo esto. Es que ese perro no es para esa actividad. Tú tienes un chamaco, pues busquen perritos de razas pequeñas. Hay infinidad, desde chihuahueños, salchichas, cocker, que son animales que entran en grupos de compañía. Esos grupos no son tan agresivos. Pueden tener contacto con un niño. Pueden tener contacto con la familia. Y no hay perros, como dice mucha gente, que es de adentro, es de afuera. No. Uno, cometemos el error de humanizarlo. No es que mi perro es de adentro. No. Si el perro tiene calor, pues moja, lo baña, lo ponle a un ventilador, que tenga sombra. A lo mejor está muy caliente en tu casa. Puedes meterlo a ciertas horas al clima. El animal descansa. Pero puede estar afuera. No hay animales hechos exclusivamente para estar dentro de casa. Médico, pues te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos eches la mano con estas orientaciones. Y felicidades, 33 años. No, muy agradecido. En la misma danza. En la misma danza como médico veterinario. Y los que faltan. Y los que Dios nos dé por delante. Y pues a las nuevas generaciones echarle ganas. No, no, que no le aflojen, que se sigan preparando porque hay mucho campo de estudio. La medicina veterinaria no es el perro, es la comida que comemos, la carne, la leche, el pescado, las frutas, todo. Un médico veterinario está enfocado para la salud y el bienestar, tanto animal como humano, dependiendo de los animales, de la proteína de origen animal. Siempre va a haber un veterinario en un rastro, siempre va a haber un veterinario en un supermercado que cuide la calidad de los nutrientes que van a la mesa. El veterinario no es como decían, el mata perros, el mata animales, no. Como le dije también a una gente, nosotros no vamos cinco años a una universidad a aprender a matar animales. Nos critican y por su respeto, pero están equivocados. La profesión es una profesión digna, en la cual nosotros podemos trabajar para nosotros o para cualquier empresa. Podemos, una clínica, un hospital, un rancho, una maquiladora donde se necesite el servicio de un veterinario. Pero es muy amplia y hay muy buena profesión. Pues ahí está, el consejo de un buen veterinario en Piedranelas. Treinta y tres años, el médico veterinario, felicidades. No, muy amable, gracias por la invitación y felicidades a todos los colegas. A los colegas. Hasta donde llegue. Hasta donde llegue la camisa. Doce y las nueve, pausa y volvemos. Muy bien. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados y los abogados nos dijeron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un periódico, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Haz turismo responsable en Coahuila. Cuidar la salud depende de todos. Si viajas por nuestro estado, recuerda que debes usar cubrebocas, llevar gel antibacterial, respetar la sana distancia y cumplir con las medidas de higiene. Todos los sitios turísticos de Coahuila cuentan con los protocolos sanitarios establecidos para proteger tu salud. Viaja seguro. Fuerte. Coahuila es. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Tomates aladet a 14.99 el kilo. Tú eliges sandía roja kilo, elote blanco pieza o cilantro manojo a 4.99 cada uno y chuleta de cerdo natural a 77.99 el kilo. Vigense solo martes 17 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los superpreciazos en Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102. República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila, reservaciones 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia república. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Vamos al pronóstico del tiempo para este martes de frutas y verduras. Hoy la máxima en 34 para que se vaya ya tempranito a comprar el melón, la sandía, la papayita rica, el plátano. A Pío le encanta el plátano, el licuado, ¿verdad Pío? ¿A ti profe qué te encanta? ¿El camote o qué es lo que te gusta de fruta? La papaya. La papaya, le gusta al profe la papaya. Ándele pues perfectamente. Bueno, para que se vaya temprano. Acuérdense que una recomendación de los médicos, si eso fuera de broma, es los cítricos, en serio. Sí, 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 para fortalecer nuestro sistema inmune. Ay, qué, toronja, limón, naranja, etcétera. Bueno, pronóstico 34 como máxima mínima en 24. Me sentí como en el mirador. 34 máxima mínima en 24, soleado el día, 20% de lluvia, ojalá y si se haga. Y el resto de la semana, temperatura similar a la de hoy martes. Ese, amigos míos, ese es el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Siete minutos y serán las ocho. No, a las nueve de la mañana. Siete a las nueve. Servigas de Río Grande nos atiende también a Cuerpo de Rey. Gracias a nuestros amigos de Servigas, fieles patrocinadores de Red 12, los hechos a detalle. Ahí está, 20618, de lunes a sábado de siete a diez de la noche y el domingo de nueve de la mañana a tres de la tarde, Servigas, Río Grande. Anúnciese con nosotros, como lo hace Servigas, como lo hace La Rotonda, que su negocio crezca, que su negocio sea positivo, que tenga resultados. No se anuncie con cartulinas y con pancartitas. No, 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 no. Métale el negocio para que el negocio deje. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Por todo. Vaya por todas las canicas. No se quede a medias. Por eso, márquenos. ¿A qué número pueden marcar para ventas? 22560. Marque 22560. Tengo un negocio. Quiero hablar con Héctor Sergio para que se anuncie ahí en Red 12 y que mis ventas se incrementen. Háblenos. Yo voy personalmente. Se lo prometo que yo voy personalmente, como lo hemos hecho con otros negocios, para que sus negocios crezcan. ¿Sí? De verdad. Téngale fe a la publicidad. La publicidad ya tiene un poder de convocatoria increíble. Ya el tema de las cartulinas y eso, eso ya pasó de moda. Voy a poner una lonita aquí y ya con hombre, ¿qué te pasa? No, 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 no. Métale lana, papá. Profe, ¿de qué vas a hablar hoy? Las habilidades de un líder. Las habilidades de un líder. Todos conocemos un líder. Todos conocemos un líder. Hay quienes quisiéramos ser líderes, ¿verdad? Y nos preparamos para ser líderes. Hay quienes son líderes natos. Desde que nace este, cuerco, carajo, ese va a ser líder. Sabemos que así es. Por eso, va a tocar el tema y hay que caracterizarlo. La licenciada, mi hija, que está estudiando veterinaria. Ah, la hija de Pío está estudiando veterinaria. ¿Cómo se llama? Alondra. Alondra. Muchas felicidades, Alondra. Y échale ganas porque, de verdad, la veterinaria es una cosa seria, ¿verdad? El tratar a los animalitos es una cosa seria. Bien dijo el médico, son los pacientes sin voz, ¿verdad? Porque no te dicen, me siento mal, me duele aquí, me duele acá, un poquito adelante y un poquito atrás. Eso no te dice nada. Nos vamos, señor productor, ya, ¿verdad? Terminamos con todos los patrocinios. Nos vamos, se quedan con el profe Pedro en Abrazando la Vida. Ya es martes, yo lo espero mañana. En punto de las 7 de la mañana en Red 12, los hechos a detalle. Hasta entonces, mientras tanto, ya sabe, pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! La radio es noticia. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición. Desde la...